La gloriosa Asunción de la Virgen María. El 15 de agosto, la Iglesia Católica celebra la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, solemnidad que pone de relieve la culminación de la vida terrena de María y su entrada en la gloria celestial. Este dogma, proclamado por el Papa Pío XII en 1950, nos enseña que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, signo de su pureza inmaculada y de su profunda unión con su Hijo, Jesucristo. Al ser elevada al cielo, María se convierte en un faro de esperanza para todos los cristianos. Nos muestra que el objetivo último de nuestra existencia es estar en la presencia de Dios. En esta fiesta, la Iglesia nos recuerda la importancia de la fe y de una vida de gracia, siguiendo el ejemplo de María, que vivió en perfecta obediencia a la voluntad divina. La liturgia de la Asunción es rica en simbolismo y significado. Las lecturas del día nos invitan a reflexionar sobre el papel de María en el plan de salvación. En el Apocalipsis, María es presentada como la mujer vestida de sol, símbolo poderoso de su triunfo sobre el mal. El Evangelio del día nos ofrece el Magnificat, el canto de alabanza de María, que celebra la grandeza de Dios y su misericordia hacia los humildes. La Asunción también subraya la dignidad del cuerpo humano. Al ser asunta al cielo en cuerpo y alma, María anticipa la resurrección de los justos al final de los tiempos. Este dogma fortalece nuestra fe en la vida eterna y la promesa de que nuestros cuerpos, unidos a nuestras almas, compartirán la gloria celestial. El Papa Benedicto XVI, en sus reflexiones sobre esta solemnidad, destacó cómo la Asunción nos llama a vivir con la mirada fija en la eternidad. María, en su gloriosa elevación al cielo, nos invita a no perder de vista nuestro destino final. Su vida fue un modelo de humildad, fe y obediencia, cualidades que todos los cristianos están llamados a imitar. Durante siglos, la devoción a la Asunción ha inspirado a los fieles a mantener su fe y esperanza en la resurrección. Esta celebración nos recuerda que María, como madre de la Iglesia, intercede por nosotros y nos guía en nuestro camino hacia la santidad. Al meditar sobre la Asunción, se nos anima a vivir de manera que nuestras vidas estén orientadas hacia Dios, confiando en su promesa de vida eterna. La Asunción no sólo destaca la glorificación de María, sino que también nos invita a considerar cómo su vida y elevación al cielo afectan nuestra comprensión de la fe y nuestra relación con Dios. La Asunción es una poderosa afirmación del amor de Dios por la humanidad. Al elevar a María tanto en cuerpo como en alma, Dios nos muestra el valor intrínseco de la vida humana y la esperanza de una redención completa. Este misterio de fe nos recuerda que, como María, estamos llamados a una vida de santidad que nos lleva a la unión eterna con Dios. En la tradición de la Iglesia, María siempre ha sido venerada como la madre espiritual de todos los cristianos. Su Asunción refuerza esta maternidad espiritual, ya que al ser llevada al cielo, María se convierte en un vínculo entre la Iglesia terrena y la celestial. Ella intercede constantemente por nosotros, ofreciéndonos su protección y guía mientras nos esforzamos por vivir de acuerdo con los mandamientos divinos. Además, la Asunción subraya la importancia de la pureza y la santidad en la vida cristiana. María es el modelo perfecto de virtud, y su elevación al cielo nos desafía a buscar la santidad en nuestras propias vidas. La Asunción nos recuerda que el camino hacia la vida eterna está en la fidelidad a Dios y la imitación de las virtudes que María encarnó, humildad, obediencia, amor y confianza en la divina providencia. También es importante destacar cómo la Asunción de María está íntimamente relacionada con el misterio pascual de Cristo. La glorificación de María es un fruto directo de la redención realizada por su Hijo. Así como Cristo resucitó y ascendió al cielo, María, como primera discípula de Jesús, participa de manera única en esa glorificación. Su Asunción refleja la victoria de Cristo sobre la muerte y es un signo de la nueva vida prometida a todos nosotros. La celebración de la Asunción, por tanto, no es sólo un momento de veneración hacia María, sino también una ocasión para reafirmar nuestra fe en las promesas de Cristo. Al contemplar la Asunción, estamos llamados a renovar nuestra esperanza en la resurrección y a vivir con la alegría de saber que el cielo es nuestra verdadera patria. En su glorificación, María nos muestra el destino que Dios tiene preparado para quienes lo aman y lo siguen fielmente. La Asunción de la Virgen María es una invitación constante a mirar más allá de las preocupaciones terrenas y a dirigir nuestra mirada hacia las realidades celestiales. En un mundo donde el valor de lo temporal parece dominar nuestras decisiones y prioridades, la figura de María elevada al cielo nos recuerda que nuestro verdadero propósito va más allá de lo que podemos ver y tocar. Ella nos desafía a vivir con una perspectiva eterna, reconociendo que la vida en este mundo es sólo una preparación para la plena comunión con Dios. María, en su Asunción, no sólo nos muestra el destino glorioso que nos espera sino que también nos enseña cómo debemos vivir aquí y ahora. Su vida fue de servicio, humildad y entrega total a la voluntad divina. Esta actitud de total confianza y abandono a Dios es un modelo para nosotros, especialmente en los momentos de incertidumbre o sufrimiento. Ella nos anima a enfrentar nuestras propias pruebas con la misma fe que ella mostró, sabiendo que todo lo que hacemos con amor y para la gloria de Dios tiene valor eterno. La glorificación de María también nos recuerda que, aunque nuestras vidas estén marcadas por desafíos, dolor y pérdidas, estos no son el final de la historia. Así como María fue llevada al cielo, también nosotros estamos llamados a participar de la resurrección de Cristo. La Asunción nos invita a vivir cada día con la esperanza arraigada en esa promesa, a no dejarnos vencer por el desánimo y a permanecer firmes en nuestra fe. En el contexto de nuestra vida diaria, la Asunción nos obliga a cuestionar nuestras prioridades. ¿Estamos viviendo para lo que realmente importa? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo y energía en lo que nos acerca a Dios o nos distraemos con lo fugaz? María nos muestra que el camino hacia la verdadera felicidad y la plenitud nos encuentra en la acumulación de bienes materiales o en la búsqueda del reconocimiento mundano, sino en la entrega generosa de nosotros mismos a Dios y a los demás. Finalmente, la Asunción nos llama a renovar nuestra devoción a la Virgen María, pidiéndole que interceda por nosotros y nos guíe en nuestro camino de fe. En ella encontramos no sólo una madre amorosa, sino también una maestra que nos muestra cómo vivir en la verdad del Evangelio. Que al contemplar su glorificación, nos inspiremos a vivir con una fe más profunda, una esperanza más firme y un amor más puro. Que esta solemnidad no sólo sea un recordatorio de lo que nos espera en el cielo, sino también un llamado a transformar nuestras vidas aquí en la tierra, siguiendo el ejemplo de María. Para que al final de nuestro camino, también nosotros seamos recibidos en los brazos amorosos de Dios, para compartir con Él la alegría eterna. Que la Asunción de María inspire en nosotros un profundo deseo de imitar su fe y amor a Dios y nos recuerde siempre que nuestra verdadera felicidad se encuentra en la comunión eterna con el Señor. Alabado sea Jesucristo, y su Santísima Madre, alabada por siempre.